¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto, el fútbol. Así que vámonos con lo bueno que tuvo la jornada Omiguan. Salve, fratribu. Pues vamos a platicar de lo que tuvo la jornada. Lo bueno, pues el América sigue ganando. Ahora sí que se le complicaron mucho los xolos, pero aún así con un penal y con un gol del Renato Ibarra, que eso se prestará a mucha polémica. Pero bueno, siguió ganando y agarró ya ventaja sobre el León que empató. Otra cosa buena, el partido Santos-León. Un partido de garra, de emociones, de ida y vuelta, de muchas emociones. Que se empató, pues fueron dos penales, pero de emociones hubo muchas y muy buen nivel de fútbol. La verdad yo creo que el mejor partido hasta lo que va de la liga. En el fútbol internacional, bueno, pues ahora tenemos a Vinicius Junior, que sacó el agua del pozo del Madrid en un buen partido contra el Levante, que iban perdiendo 3 a 2 en el minuto 80. Bueno, iban perdiendo dos veces, 2-1 y luego 3-2. Y Vinicius, pues sacó la casta y entró, sobre todo el segundo, un golazo. Un golazo y sirvió para que el Madrid rescatara un punto. Y lo otro bueno es que ya empezó la Serie A y el campeón, con paso firme, 4-0 sobre el Génova. Entonces, este... El Milan también empezó bien, en la Sampdoria. ¿Qué tal la Juve? Al otro equipo genovés. ¿Y qué tal la Juve? Juve empató. Iba ganando 2-0. Se dieron un gol ridículo. No fue el lugar. Pero bueno, ya empezó la Serie A y ya casi todas las ligas están, ¿no? Todas las ligas europeas ya están en camino. De todas. De todas las ligas europeas están en camino, entonces nos sirve para ver más emociones y para ver buen fútbol. Eso será lo bueno de la semana. Pues vámonos con lo malo. Bueno, pues en lo malo tenemos cierta irregularidad en algunos equipos que, digo, vamos en un tercio del campeonato, pero les puede costar la clasificación. Vamos a enfocarnos básicamente en San Luis, que tuvo una temporada malísima la pasada. Y Mazatlán, pero bueno, no hagamos tanto. Todavía en un rato más haremos un análisis más detallado de cómo van las posiciones. Y en el fútbol internacional, pues bueno, tristemente o felizmente, según lo quieran ver, el Bayern volvió a ganar la Supercopa de Alemania, nuevamente derrotando al Borussia Dortmund. Y bueno, el Arsenal, que aunque yo creo que con el paso del tiempo se nos va a hacer costumbre, pero volvió a perder. Entonces, pues muy malo que equipos de esta calidad o de esta prosapia desde el principio estén arrastrando la cobija. Pero bueno, esperemos que mejoren. Pero hay todavía cosas más malas que las malas. Pues lo feo, así que, como yo, como yo, entiendo que hay en toda situación, siempre hay un frijolito de arroz o una piedrita. Pero bueno, hablemos de los equipos que no han conseguido un triunfo, ya un tercio del torneo en la Liga MX. Pues el Tijuana y Juárez no han ganado. La frontera. Sí, sí, los dos. Los fronterizos, ni entre ellos empataron. Dos empates solamente han conseguido, o sea, dos puntitos cada uno. Y el Puebla y el Querétaro, tres, tres puntitos, tres empates. O sea, realmente increíble, sobre todo en cuanto a Puebla, que el torneo pasado... O el tercer lugar, el torneo pasado... Sí, pero bueno, hay que ver todo lo que le quitaron. Sí, 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 eso siempre lo está aquí mencionando, que es drástico lo que le suficiera a esa institución. Pues cada que va elevando el nivel, se le quita jugadores. Pero bueno, al final de cuentas, se le está facilitando a su grupo para que no tenga que pagar la lana que se le da por no descender. Y bueno, yéndonos a lo internacional, aquí al ladito, a Carlos Vela. Ustedes saben de antemano que él, y él lo ha dicho, el fútbol no es un deporte favorito. El básquet es lo que más le emocionan. Y ahora, con esto de que está, pierde y pierde su equipo. Dice que ya está cansado, que ya está harto. Pues no necesariamente del fútbol, no, pero sí de perder y perder ya cada semana. Que se pasen a las chivas. Sí, sí, en serio, es feo, ¿no? Que un jugador de este calibre esté disfrutando de sus comentarios. Sí, muy fuertes para sus compañeros, sobre todo. Sí, sí, y está, al final de cuentas, eso y entra al festival. Pero bueno, y vámonos a lo más feo que sucedió en lo internacional. Terrible. Un equipo de lisa contra el Olympic de Marsella. El Olympic. Sí, ahí, a pesar de que iba ganando 1-0, quizá, pues a minutos en el principio, aproximadamente, hubo una tribulca ahí, en donde, pues, a un jugador. Palleta. Palleta, franqueles, que estaba en la friposa, botella, pirotécnia. Porque, quién sabe. Una botella. Una botella. Más o menos, o sea, eso se vio. Y realmente, San Paoli también se vio. ¿San Paoli se metió? Sí, 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 sí. Hubo mucha tribulca, realmente, hubo afición, que se dejó también al campo. Realmente. Es normal. Un caos, un total caos, que, pues, estaba ocupando que ya no iba a acabar el partido. Pero, bueno, personalmente, todo acabó entre pleitos, entre todos, entre la quito. Pero, pues, estas situaciones no deberían de presentarse nunca, en ningún lado. Y esto, pues, afecta. Ya lo decías tú, en algún momento, sí, ya estamos reviviendo otra vez los hooligans de Inglaterra. Ya se están expandiendo por todos lados. Y, bueno, pues, se ve los ánimos calviados. Y eso es una pena. Es una pena porque, como ya lo hemos dicho, el fútbol es una fiesta y no hay que explotar, ¿no? Por cualquier situación no debe de suscitarse este tipo de cosas. Así que, bueno, pues, es lo que es en cuanto a lo feo. Así que, ustedes también, eufóricos, denos su punto de vista. ¿Qué es para ustedes lo bueno? ¿Qué fue lo malo y lo feo que tuvo esta semana? Déjenos sus comentarios, denos su valioso like y compartan, que nada les cuesta. Así que, continuamos en Foricom. Like.